Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana y llegamos al día jueves. Y tal como veníamos adelantando las tormentas y los chaparrones piensan ser los protagonistas de esta jornada en todas las localidades del oeste y centro del país, como pueden observar, y también se estarían viendo afectados los departamentos de Costa Atlántica Este con algunas lluvias y chaparrones de varia intensidad. En cuanto a los vientos, rotan e ingresan del sector sur y es por eso que vamos a tener un descenso de las temperaturas. Para los departamentos ahora sí del oeste y hacia el norte en Artigas, como les venía comentando, vamos a tener fuertes tormentas, algunas localmente intensas, con mínimas que estarían rondando los 17 y 18 grados y máximas que alcanzarían en horas de la tarde los 21 y 22. Hacia el norte en Artigas, 23 será el valor de la mínima y la máxima estaría alcanzando los 33 con cielo parcialmente nublado y las condiciones del tiempo irán cambiando y llegarían las lluvias y las tormentas a partir de la tarde-noche. Ahora sí, para los departamentos y localidades del norte del país, donde también vamos a tener cielo parcialmente nublado, un buen comienzo de jornada y en horas de la tarde se inestabilizaría la situación. Las mínimas para comenzar este jueves estarían siendo de 20, 23 y 25 grados y las máximas alcanzarían en horas de la tarde y llegarían a ser de 24, 33 y 35 grados. Para Durazno y Florida no será la excepción, ya que también se esperan tormentas y chaparrones, donde vamos a tener una mínima que rondaría los 18 y una máxima que alcanzaría los 25 grados. Mientras nos vamos a los departamentos de Costa Atlántica Este, les voy contando que aquí también se espera inestabilidad con algunas lluvias y tormentas de variedad intensidad. Las temperaturas mínimas para comenzar este día jueves estarían rondando los 18, 19 y 20 grados en Chuy y como pueden observar, las máximas sin muchas variaciones alcanzarían los 25, 26 y 27 grados. Y finalmente nos vamos hacia el extremo sudoeste del país de Uruguay, donde vamos a tener cielo parcialmente nublado también con algunas lluvias y tormentas de variedad intensidad. En Mercedes y en Colonia las temperaturas mínimas estarían rondando, como les comentaba, los 18, 19 grados y las máximas alcanzarían los 22, 25 y 26. Y en general en todo el país les cuento que un cambio en la masa de aire a partir del día viernes nos va a marcar un descenso de temperaturas y las condiciones del tiempo tendrán mejoras temporarias. Eso es todo por hoy y como siempre les agradezco a ustedes principalmente. Ahora me despido y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima. Infoclima